Continuamos con Resident Evil 5, vamos a comprar, ya que tenemos cositas No sé, vamos a comprar esto, supongo Vamos a cambiarla Por la nuestra Y parece que la podemos mejorar 150 Vale, básicamente la misma, ¿verdad? Sí ¿Podemos mejorarla? ¿Cómo? Pando Como mucho podemos mejorar la capacidad Y el crítico Vale No podemos comprar munición, lo cual me parece bastante raro Pero bueno Vamos Kirk, nos damos uno Puedes agradecerme más tarde Chris, Sheva, es casi hora para el equipo de Alphateam entrar ¡Vamos a las coordenadas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos adelante! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Tú no me curas enter Aunque abajo había algo, parece Proyecto Code Verónica es un éxito Donde no hacen los jamenos a Alfred Code Verónica es un pedazo de juego, tío Másacha Central đây El rango se está cerrando Kirk, ¡Vamos adelante! ¡Vamos allá! ¿Cómo? Las cajas que no se rompen Me hace gracia porque la madera que es madura Si se rompe Pero las cajas que son de cartón Que van a hacerle Así ya se tendrán que romper ¿A dónde vas, loco? No No podemos entrar de aquí ¿Está bien? ¿Estás aprovechando el enemigo? Nada pues ¿Estás en problemas? 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 El compañero al menos parece tener buena ía. Es mejor que pillen a tu alejado para pegarle un gancho, los mata directamente, no sé. ¿Qué pasa? ¿Sólo? ¿Los ve elan? ¿Los vemos en el cajero de la cajera? No. No. ¿Qué pasa? ¿Los vemos en el cajero? ¿Qué pasa? ¿Los vemos en el cajero? ¿Los vemos en el cajero? ¡Suscríbete al canal! 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 Para nada se va a caer alguien de ahí, ¿sabes? Para nada Vale Vale Con la C, ¿verdad? Con la C Vale Vale ¡Suscríbete al canal! Vale Me hace gracia que me pusieron a Shiva Porque se hubo polémica porque estabas matando a negros Literal, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tío, voy a darle un poco de munición, aunque sea Pero no toda entera, joder Me cago Me cago Ah, toma Que perfectamente Que perfectamente podría ser Jill, pero bueno Luego obviamente que me duele la historia Y por lo visto Ya lo veréis más adelante No me pasa el juego, pero es que Me he leído la historia del juego y es bastante lamentable la historia, ¿eh? Si el Resident Evil tiene una historia bastante regulera, esta es bastante peor ¡Suscríbete al canal! Coño No puedes cerrar la puerta 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 ¡Suscríbete! Hay munición por aquí Vale, por ese pavo ¡Que caga! ¿Que dices tu polla hasta, tío? Que la escopeta seguramente hubiese venido muy bien ahora Que no tengo escopeta No sé, se supone que en África no hay tanta gente O sea, a ver Que sí hay Pero coño Tío En fin Oh, oh Que miedo Toda munición anda Esto de que no se cambien Ajuste del mando, ajuste del teclado, el ratón Esto de que no se cambien de objeto Blandir cuchillo con la T Recarga uno Recarga dos Ah, que se puede poner zoom ¡Calla! Prefiero esto, la verdad O sea, que esto es la provocación Ok ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vale Vamos a seguir cambiando cositas El zoom Vamos a cambiarlo a la Z Que creo que no hay nada Y esto Honestamente no lo sé Tabulador Mejor tabulador Y mejor toceta De todas formas Creo que es para el franco Algo que gotea del techo Y no es lodo ¿Estás seguro de que no es lodo? Es que no sé, tío Yo estoy Resident Evil Coño Es del equipo Alpha Ya ha pasado mejor vida Es que esto no me parece ni un Resident Evil, tío Que no sé No me parece un Resident Evil Ni de coña, tío No, de terror Yo que sé Esto hubiese sido un spin-off Y ya está mejor Pero En el Resident Evil 4 se mataba a un cuervo Te dan una granada ¿Por qué? Porque sí No se me parece ¿Por qué? Vale Vale Muy bien El doblaje por lo que estoy escuchando es bastante nefasto Al menos el de Akris El que se salió Era un set up ¿Un set up? ¿Qué es esto? Un set up en relación al negocio Lo deslojé desde su computadora Tienes que ir a la HQ Hey, hey hang in there I saw someone But they ran away Kurt, do you copy We got the data But Alpha team is down I don't like the looks of this But we have to keep moving Lo que he dicho antes de que le haya parece mejorada Olvidarlo, eh Aunque bueno, teniendo en cuenta la vía que ha venido al Rush en el 4 Ahora de repente estamos en una instalación Ahora de repente estamos en una instalación subterránea Por algún motivo que desconozco de la trama Está cerrado con llave Necesito una llave ¿Tú crees? La segunda frase sobra Muy fuerte además Con que ponga Está cerrado con llave No puedo entender ya Que necesita una 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 llave Me estás queriendo decir, compañero Anda, mira la llave Punto de control Shiba, 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 vale, gracias Oh, oh Casi me mato Vale, está claro que hay que matar El boss ahí, eh Bueno, que se está claro Bueno Más claro de que va a haber un jefe ahí Es imposible, ¿sabes? Son esas cosillas típicas de videojuegos Lo dicho Creo que eso es lo que hizo Alpha Team No, no, no No, 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 no Toma la primera Toma la primera Gracias, shiba Eres de gran ayuda, hija Yo lo que no entiendo es por qué no se ha guardado la configuración que había puesto Eso es lo que no entiendo es por qué no se haワez de la familia Esto es lo que está pasando Trasera la segunda Aquasi la primera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo que sé En general es bastante sencillo El boss Demasiado, de hecho Está el capítulo 1, parte 2 A ver cuánto queda Parece más largo que el capítulo 1, parte 1 Parece Ah, vale, el que miraba quería que era Wesker Digo, verás tú Wesker, que yo no sé Qué pinta en este juego Porque aparece, ya lo veréis Pero vamos Irving has dejado detrás de nos levantar A medida que se va a hacer ao equipo alfa Creo que estamos es malas A continuación en respirar Solo podríamos haber llegado más tarde En fin de habermos llegado Si tuvimos, probablemente estaríamos muertos También Chris, a HQ ¿Tú estás copia? Sra. HQ Excelente trabajo ¡Cualquier Inlazmo los datos con un poco Esta ciudad ha ido a la mierda. La gente aquí actúa como esos Ganado detallados en el reporte Kennedy. Y aparte de eso, hay algo nuevo. Algo que nunca hemos encontrado antes. Nuestra transportación también ha sido retirada. Recomendamos una update de misión. La misión está. Capturando Irving es tu mayor prioridad. Nosotros creemos que han desplazado las minas en el otro lado de la estación de tren. Espera. Nosotros somos los dos más. ¿Quieres que nos vamos a ir solo? El Delta y el equipo se han dispuesto y están en su camino. Y ya está. Vale, capítulo 1, 2 terminado. Hasta ahora hemos sacado una A. Hemos tardado bastante. Hemos tardado 23 minutos, pero bueno. Realmente no está mal. Y es lo que os digo. A mí particularmente no me hace mucha gracia, pero bueno. Eh, un tesoro. Cuenta con un retrato de una hermosa mujer grabada bajo el marfil, bla, bla. Vale, esto es lo que hemos cogido antes, supongo. Mira, la escopeta, un fusil, chaleco de combate. Vale, vamos a vender cositas. Esto nos da 2.000. Esto nos da 2.000. Ya tenemos 8.000. Vamos a comprar la escopeta. Vamos a comprar 2.000. No por nada, sino porque quieras o no, siempre viene bien que nuestro aliado tenga también una escopeta. Vamos a comprar también esto y otra. Vale. Y ahora vamos a esto para Chris y esto para Shiva. Listo. La de Chris no podemos mejorarla. Bueno, podemos mejorar la capacidad. Y esto más de lo mismo, supongo, ¿verdad? Velocidad de recarga. Ojo. Esto para luego. Que pase el recarga en 3 segundos a 2.8. No estaría nada mal. No, todavía no. En fin, vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? Espero que os haya molado y nos vemos en el siguiente vídeo de Resident Evil 5 capítulo 1-3, supongo. Vale. Hasta luego.